Un aplauso por favor, el culpable que está en tu pies y un gran balón. Me llevo algo temprano para ir a trabajar, el día está nublado en Santiago y para variar, me mojo mi caracho para disimular el sueño de la gana de apañar una vez más. Salgo de mi casa congelado hasta los huesos y en las noticias dicen que ahorremos ganas. Que sube la benzina, sube la locomoción y ya me voy imaginando qué horrible situación. Llevo al paradero y la fila que no para, la micro se demora y más encima la guajara. Me subo a Transantiago, pasao a Empana de Pino, me voy más apretado, cotidio de submarino. Entro a mi trabajo viendo la cara del jefe, no sé quién le habrá dado ese cargo a ese imbécil. Mira tu renuncio, esto es el gran de llegar. A lo mejor que sea ti hay que decir a renunciar. Me voy para mi casa. Abriendo el hermoso paisaje, con tacos y bocinas cuando inician este viaje. Voy viendo a los raperos, los paquetas, pokémones. Puta que le gusta, disfrazarse a su bebé. Llegando a mi casa se me acerca un tipo extraño. En esta ciudad ya no se puede andar seguro. No es posible que sea un tipo extraño. No es posible que sea un día y daré mucho más que uno. Vamos, hasta una vida. Para vivir un poco. La rutina de la rutina de la rutina de la rutina. La rutina de la rutina. Está volviendo el loco. Para ser alguien en esta vida. En la rutina debes estar. Ver cómo se va yendo en tu vida. La rutina de la rutina. La rutina de la rutina. Ver cómo se va yendo en tu vida. La rutina de la rutina. Bueno, ahora me toco la difícil misión de presentar a estos perjuécanos de club. En teclados, nuestro amigo, la reencarnación de John Lord. El gran Darío Uriza. Bajo un maestro, un profesor, un docente que le enseña a los futuros jugadores de este país. El señor Felipe Morales. En la armónica, un gigante, uno de los mejores armonicistas que existen en este país. Un grande, el señor Francisco Pancho Celedón. ¡Bravo! 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 Robinson Sáez El único en este país que nos mande cambiar la maldita Ley 20.000 El abogado de la banda la ley en baterías el señor Maximiliano Campos El abogado de la banda 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 a la cama, un día más sin poder vivir, los problemas me la ganan, otro vacías pa' dormir, me quedan ya pocas horas, para levantarme y aburrar, dándome por mañana, mando un amor, a la junta.